Yo bien os lo presento, soy Gonzalo Vázquez, el coordinador de la plataforma AVE sí, pero no así. Plataforma evidentemente vecinal. Nosotros los que nos reunimos aquí atrás y muchos que no han venido o no han podido entrar por dificultades de espacio, pedimos eso mismo, que el AVE pase, pero que no de esa forma. Me alegra enormemente el consenso al que han llegado. Y desde aquí les transmito, pienso que en nombre de todos mis vecinos, mi más sincera felicitación. Enhorabuena, porque con eso, de verdad, no contábamos, pero gracias. Nosotros estamos a favor del AVE. El AVE es una alta velocidad. El AVE supone progreso, el AVE supone futuro, el AVE supone empleo para nuestra ciudad, con lo cual nuestra ruptura es firme. El AVE tiene que pasar, pero tiene que pasar por donde debe de pasar. Y donde debe de pasar, nosotros no somos técnicos, nosotros somos personas de a pie. Y los técnicos en su momento hicieron un proyecto que es la variante de Boca. Y a ese es al que hay que atenerse. Es decir, el AVE tiene que pasar, pero tiene que pasar por donde no nos afecta a los vecinos, por donde no nos afecta a nuestras casas. Desde la plataforma estamos recogiendo muchas firmas. Desde aquí y a los medios de comunicación de todos ustedes, os animo, os invito a que se sigan recogiendo firmas. Nuestra postura es firme, nuestra postura es unánime, nuestra postura a todos los vecinos es única. Estamos recogiendo firmas por si todo esto se va al traste o al garete, el día de mañana tengamos una base para presentarnos en Madrid donde haga falta. Nosotros no pararemos. La postura de la plataforma es no parar y no pasar. Es decir, el AVE no va a pasar. Hay múltiples barrios afectados. Hablan ustedes siempre del barrio y la estación. No, esto es un problema de loja entero. Hay muchos barrios afectados. Desde Plinio hasta la Esperanza. Pasando por el Viso, pasando por la Peña, estación, barrio San Francisco. Somos todos barrios. Todos somos uno. Loja es una. No es un barrio solo. Somos muchos barrios. Nuestra postura es inflexible. Y antes comentaba antes, no sé si el portavoz del Grupo Socialista o el portavoz del CPL, el tema del proyecto. El proyecto, si ya ha llegado Madrid o desde Madrid lo están aprobando o estudiando, no debemos dar pie a que se estudie. Hay un proyecto ya hecho y ese proyecto se llama Variante Sur de Boca. Ese proyecto no afecta a las casas, no afecta a los vecinos y no nos afecta a nosotros. Nosotros no somos, como ya digo, técnicos. No hemos hecho ningún estudio técnico al respecto. Pero sí tenemos miedo. Tenemos miedo e inseguridad. Esa inseguridad es clara. ¿Por qué? Porque el AVE supone cadenaria, supone electrificación. Y yo le puedo decir que electrificación es mala para la salud. Se lo puedo asegurar, porque soy profesional de la misma. También tenemos miedo a los vallados. ¿Por qué tenemos que tener a los vallados? ¿Por qué nos tienen que, en una vía de hace siglo y medio, poner otra vía? ¿Por qué tienen que expropiar casas? Usted, efectivamente, hablaba antes de las expropiaciones de las casas del túnel. Y me alegra, me alegra. Pero son muchos los vecinos afectados. Y ante eso, desde aquí, le transmito desde la plataforma, mi más sincera era la primera. No, no, tiene que verse ningún vecino afectado. Nadie tiene por qué perder su casa. Ese es el bien más sagrado que cualquier persona pueda tener. Desde aquí y ayer, ante los medios de comunicación, tuvimos un debate. Pedían la unificación. Y esta tarde, ustedes la han logrado. De lo cual, sinceramente, me siento tremendamente orgulloso. Unificación con respecto a lo que la plataforma pide y a lo que la plataforma exige. Que es este documento. Que bien, ustedes han hecho mención antes. Es el documento con fecha 11 de marzo, que la mayoría de los ciudadanos creo que ya conocen. Es un documento que se aprobó, una mesa de trabajo, en la cual los grupos políticos y algunas instituciones locales de la ciudad daban un consentimiento o un posicionamiento en relación a que el AVE pase por la variante LOR. Ese documento, como bien ustedes han agribido anteriormente, se aprobó en pleno, aquí, corporativo, el día, fecha 3 de febrero. A ese pleno, o a ese documento, o a este documento al que la plataforma no adherimos, al que no suscribimos. Este documento, que ustedes han ratificado hoy, es al que la plataforma está totalmente de acuerdo. Para concluir, con respecto a lo que comentaban ustedes del bufete de abogados, es una propuesta que nosotros hicimos también desde la plataforma, cuando nos reunimos la otra tarde, con las diferentes asociaciones e instituciones lojeñas. Y, bueno, ustedes están comentando mismamente. No son juristas, no son abogados o letrados, y nosotros tampoco lo somos. Es decir, me parece correcta la idea, que bueno, que desde la institución, los abogados del ayuntamiento, que me imagino que tendrán un gabinete jurídico importante, pues ponga constancia y presente, ante quien tenga que presentar, que el traye de fomento, quien sea, es que no se lleve a cabo el proyecto. No existe proyecto. El único proyecto es que hay 80 millones de euros destinados a Roja, y esos 80 millones de euros se destinen a donde tienen que destinarse. Y si el traye se para en el río frío, pues se acaba en el río frío. De aquí a un año, la Unión Europea concederá un nuevo crédito y seguirá la obra. Pero mientras tanto, los ciudadanos podremos vivir tranquilos. ¿Qué es de lo que se trata? Conservar nuestro hogar. Y por último, quería comentar, ayer lo hice ante los medios de comunicación, lo vuelvo a hacer aquí también, ante el Pleno, ante todos ustedes, y todas las fuerzas políticas, ya que existe esta unidad que ustedes han manifestado, a que el día 14 de octubre nosotros vamos a convocar una manifestación. Una manifestación cívica, una manifestación ciudadana, una manifestación pacífica, con todos los ciudadanos de Roja, no solo el barrio de la estación, todos los ciudadanos de Roja, e incluso a todas las fuerzas políticas, a que acudan, a que acudan para decir, Loja está aquí y con Loja no se juega, y mucho menos con sus vecinos y con sus viviendas. Muchas gracias. Aplausos.